Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo dedicado a Dungeons, a este proyecto en el que os vamos a presentar una manera de jugar en mazmorras, ya seáis roleros, jugadores de board games o jugadores de tablero. Os vamos a intentar dar las bases para todos estos tipos de juego y la adaptación de cómo es jugar en un Dungeon para cada uno de estas ramas del hobby. Ya hicimos un capítulo anterior en el que os mostramos cómo podíais hacer el plano del Dungeon, el plano en 2D. En este episodio o en este capítulo vamos de nuevo a la escenografía, pero en este caso vamos a ver cómo hacer un Dungeon en 3D. Bueno, para aquellos que son manitas y les gustaría hacerse ellos mismos su propio Dungeon en 3D, os podemos decir que lo más económico y lo más rápido entre comillas es hacerlo en poliestireno. Hacerlo en poliestireno es fácilmente tallable, se puede cortar, pero la verdad que tener un buen resultado en poliestireno vais a necesitar algunas herramientas. Cortar el poliestireno con un cúter, aunque puede parecer sencillo, que el corte nos quede totalmente uniforme para después que quede más o menos bien. Va a ser complicado. Entonces hemos hecho una prueba para que la veáis y bueno, aquí no ha salido muy bien porque es complicado. Si queréis intentar que salga el corte lo más limpio posible tenéis que ir cortando cortando muy poco a poco, pero aún así depende mucho de la densidad del poliestireno para que a veces el corte salga limpio o no. O sea, que por mucho cuidado que tengáis puede ser que el corte no salga limpio. A veces también, incluso pues esta textura que nos da un corte devastado, como es el caso, puede parecer que nos viene bien para la propia textura de la pared, pero realmente a mí no me llega a convencer. Y si lo probáis, pues bueno, veréis que no queda del todo bien. Por lo tanto, hacer esto a mano con un cúter, el resultado es un poco regulín, regulín. Nosotros pues tenemos la suerte de que tenemos aquí una cortadora profesional de poliestireno, un compañero, y bueno, lo hemos intentado con la cortadora. Evidentemente con la cortadora pues tienes los modos perfectos para ahora simplemente empezar a tallar. ¿Cómo se talla? Pues súper sencillo. Lo mejor es un lápiz. No se os ocurra coger un bolígrafo ni un rotulador, porque esa tinta después vais a sudar sangre para que eso no salga cuando vayáis a pintar el muro. ¿Vale? Así que un lápiz. Y con un lápiz suavemente la marcáis y vais a tener la textura de ladrillo de la pared del dungeon. A continuación pues apresionáis o pisáis un poco con una piedra o cualquier cosa que tengáis así con una superficie rugosa y ya le vais a dar una textura pues bastante, bastante creíble a vuestra pared del dungeon. Como os digo, esta es la solución más económica, pero no va a ser la más rápida. ¿Vale? Porque tenemos que tallar bastantes paredes, después tendremos que pintarlo, gastaremos también bastante pintura en pintar todas las paredes del dungeon. Y aunque puede parecer una solución económica, al final realmente se nos va a ir de presupuesto. No porque es excesivamente cara, sino porque hay otras soluciones en el mercado que por menos coste del que nos va a costar a nosotros hacer esto, pues están ya operativas. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas. Bueno, la solución que os vamos a presentar de Dungeons en 3D hoy es la de Dungeon Spain. Dungeon Spain, que es una marca que ha una gama de producto que ha sacado no solo rol, se dedica a realizar por tanto Dungeons como escenografía para Dungeons. Y el resultado que está obteniendo, la verdad, que es muy bueno. Y el precio, como os comentaba antes de lo barato o caro que podría salir a hacerlo a mano, el precio es bastante bueno, ¿vale? Porque está en torno a los 35 euros, una cosa así, ¿vale? Ya según donde lo compréis, pues os puede costar un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Pero esta solución es una solución que la verdad creo que está dentro del coste viable y el resultado que ha tenido no solo roble en este producto, la verdad, que es muy bueno. Así que vamos a verlo. Bueno, como veis el packaging, pues es muy bonito, ¿verdad? Tenemos para que veáis el set de Lost Ruins. Es un set nuevo, hay otro set que es el típico Dungeon, pero este es simulando como a unas ruinas, un Dungeon en ruinas, o bueno, la verdad es que lo veo mucho más versátil que el anterior y por eso hemos elegido este para enseñaros, ¿vale? Vamos a abrirlo y así veis exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, ya lo he abierto antes, ¿vale? Esto venía dentro y es pues un mapa, ¿vale? Un mapa cuadriculado sobre el cual nosotros pues podemos montar el Dungeon. Viene con dos caras, ¿vale? Una pues con un poco de hierba y la otra pues más un Dungeon, el interior de un Dungeon sin nada más que roca y tierra, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí dentro, pues como veis, bueno, como podéis ver, aquí esto viene a tope, a tope de escenografía para nuestro Dungeon en 3D. Está pues, como veis, realizada, no sé si se escuchará, en resina, una resinadura, ¿vale? Y además viene ya pintada, por eso que os decía que el precio, la verdad, por tener esta escenografía en 3D, si veis el detalle que tienen las piezas, incluso pintadas, pues la verdad que como que casi no merece la pena ponerse a realizarla uno mismo, ¿vale? Y, bueno, como os comentaba, pues a esta escenografía pues le veo que tiene este Dungeon le veo más posibilidades que incluso del otro que te sacaron anteriormente. Aquí tenéis una puerta para bajar al siguiente nivel del Dungeon que, bueno, se puede mostrar también abierta. Como veis, pues tiene detalles interesantes este producto. Y como os decía, pues porque, bueno, podemos hacer el típico Dungeon o incluso esto nos puede servir pues para representar una partida en exterior y esto pues que sean las ruinas de una casa o de una fortaleza o incluso así en pequeños grupos pues pueden representar simplemente pues rocas que se encuentran en el terreno, ¿no? Así que por eso os comento que este kit de Dungeon me parece incluso más interesante que el anterior. Tiene un par de columnitas. Tiene también un par de puertas. Aparece también la arcada de una puerta. Todo el detalle pues lo podéis ver en la web si queréis. Incluso aquí detrás de la caja, ¿vale? Veis cómo se indica qué es lo que hay de cada tipo, ¿vale? Dos muros de los largos, tres de cinco centímetros, otros dos pequeños. Veis la cantidad de cada uno de los productos, de los elementos que conforman el Dungeon. Además, pues, del tapete por las dos caras. Y bueno, como veis, tener esta escenografía totalmente preparada y lista para jugar pues por los 35 euros, la verdad, que está muy muy bien. Bueno, chicos, como veis, este Dungeon de Dungeon Spain, de no solo rol, la verdad que está bastante bien y por el precio que tiene merece mucho más la pena que intentar construirnos nosotros mismos un Dungeon. Va a ser más rápido, como veis, está pintado y ahí tiene suficientes piezas como para poder montar el encuentro que necesitéis en vuestra partida. Una, por cierto, ya que estamos, os lo comento, una de las cosas que a mí antes, pues, me echaba un poco de lado para atrás para comprar un kit de este tipo. Decía, bueno, ¿cuántos kits voy a necesitar para montar mi partida? Porque, claro, un Dungeon, a lo mejor tiene 20 habitaciones, que no nos agobiemos. Recordad que no tenemos que montar el Dungeon completo. De hecho, lo interesante es no montarlo completo, sino que ir montando conforme se van realizando los encuentros. Entonces, con estas piezas tenemos más que de sobra para ir montando los encuentros, ¿vale? O sea que da más que suficiente, como veis, para montar unas tres habitaciones medianitas, ¿vale? O las que quiera, o una más grande, ¿verdad? Como lo queráis montar. Pero veis que hay suficientes piezas como para poder montar casi cualquier tipo de encuentro. Así que nada, aquí os dejo con esta cajita de Dungeon Spain para montar Dungeons en 3D, que la verdad que nos ha gustado mucho y que espero que a vosotros también. Y nada, con este nuevo vídeo cerramos por ahora el episodio o la parte de escenografía. Y en breve vamos a comentar más cositas. Os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!